Mira, estas matas nos las donaron de los viveros que tiene ahorita el Grupo México. Diferentes variedades, palmas de abanico, tenemos mezquites, tenemos diferentes tipos de matas, trueno, son algunos diferentes, son como 10 tipos de matas que tenemos y para lo que la ciudadanía quiera llevar y sembrarlos allí en sus hogares. De cada familia o de quiera sembrarlos ellos en cualquier bulevar donde ellos, de Nazca, que empiece esta campaña. Son 8 mil plantas las que tenemos para que se reforeste todo Canadá. Empezamos con este, apenas con 8 mil plantas, queremos ver cómo da el resultado de todo esto para seguir implementando, implementando, según cómo veamos la ciudadanía, cómo está respondiendo. Daremos vueltas a ver si las plantaron, las matas sí o no. Pero ellos, digo, a todo mundo les gustan las plantas, pues, y son plantas que hay que cuidarlas mucho, hay que sembrarlas con amor para que nazcan. Y los invito a todos los cananenses, el que guste pasar por plantas, estamos dispuestos a donar. De las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si se acaban la existencia, tenemos muchas más, como te digo, tenemos 8 mil plantas para donarle a todos los cananenses que gustan.